¡Hola amigos! Espero que estés muy bien, yo soy Rey y bienvenidos una vez más a un nuevo video. Esta ocasión te traigo el unboxing del Nintendo Switch, una de las consolas que pretende ser una de las favoritas, gracias a su portabilidad y su diseño. Así que, ¡vamos con el video! Es el nuevo Nintendo Switch, bueno, aclarar que no es tan nuevo porque salió en el 2017. Cabe aclarar que yo no soy ningún gamer, no soy un experto, no soy ningún profesional, pero siempre te doy mi opinión, mi experiencia, que también tanto me habían pedido. Porque causó mucho revuelo esta consola, que tiene de especial, que es lo que promete ser. En este caso yo tengo el modelo de que es en dos colores, porque también existe la que es una gris. Bueno, deben saber que yo de niña sí jugaba, pero era todo gracias a mis primos, o sea, realmente ellos tienen las consolas. Bueno, en este caso, punto número uno, conecta. Siguiente es configura. Después, como remover los controles o los mandos y como el encendido. Pues vamos a ver. ¡Wow! Es esta increíble consola que está tan bella. Por fin ha sido abierta la caja. Y, bueno, vamos a ver qué contiene. Pues podemos ver qué trae, obviamente, lo que es la consola. Y realmente podría parecer una tablet. Vamos a ver qué más contiene la caja. Ok. Bueno, aquí están los controles. Este me parece que es el lado izquierdo. Vamos a sacarlo. ¡Wow! Está muy, muy ligero, a diferencia de lo que es la pantalla. ¡Wow! Es tan pequeño. ¡Dios! Realmente es un control, bebé. Sí, 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 ya sé que van a decir. ¡No se me ha control, bebé! Es un control o es un Joy-Con. Pero realmente es una miniatura, en verdad, amigos. Está ¡Wow! Luego, este es el control. Bueno, este es solamente la caja. Este es el mando o control o Joy-Con. Derecho. Igual, es muy, muy pequeño. Realmente sí es muy, muy pequeño. Este que es el cable HDMI, que es para que lo puedas conectar a tu pantalla. Bueno, este se conecta a, digamos, a otra, que es la base, para que lo puedas conectar a tu televisor o a tu pantalla. Es un cable HDMI. Podemos ver la entrada. Es del cable. No es gran ciencia, pero aquí lo tenemos. Vamos a encontrar también lo que es el cargador o el eliminador de corriente. Vamos a ver. La trae grabado el... Obviamente trae grabado el nombre de la consola. No sé si me alcance a ver. Listo. Ahí. El cargador viene grabado. Obviamente sí. Sí es muy. Un poquito más grande. Sí. Podemos ver que esta ya es entrada tipo C. Realmente no sé qué le está pasando a todas las marcas y a los dispositivos. Y ya están empezando a ocupar esta como entrada. Entonces, pues es obviamente un poquito más grande. Y este es el eliminador. ¿Qué más podemos encontrar en esta caja? Pues creo que esta... A ver, denme un minuto porque no sé qué sea esto. Debo decirles que parece... Pues sí, obviamente por el cortón parece una correa. Bueno, supongo que por las entradas debe correr. Aquí hay unas pequeñas flechitas que van hacia abajo. Entonces, esto quiere decir que el mando va a correr hacia abajo. Y por obvias razones... Obviamente... Ah, bueno. Aquí podemos ver... Ustedes me preguntarán... ¿Y dónde rayos quedó el instructivo? Es lo mismo que me pregunto, chicos. Porque no encuentro el instructivo, ¿sabes? No, no... O sea... Ustedes se dieron cuenta que fui sacando las cosas. Y van a pensar... No, no lo vayas a romper. No seas tan torpe. No, 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 amigos. Quiero creer que por lógica y por forma... Obviamente... Esto tiene como un riel. No sé si se alcance a ver. Como un carril. Yo creo que entra de este lado o de este. No, se vaya a atorar. Tengo miedo. Ok, vamos a intentarlo. De... Ah... Ok, miren. Creo que ya entendí. Tiene un menos más menos. O... Bueno, perdón. Un menos y un menos. Creo que es coincidir los signos. Entonces... No, a ver. Esperen. Antes de que la voy a regar... Vamos a ver si trae el otro mando. Sí, miren. Aquí está el otro mando. Ok. Este... Mando, perdón. Era la otra correa. Yo las veo igual. Entonces... Ah, miren. Pues sí, de hecho, están igual. O sea, yo pensé que iba a decir lado izquierdo, lado derecho. Pero... No. De hecho, las dos traen uno de más. Entonces, yo quiero creer que... A ver, espérenme. Este supone que... Si va así. Y este... Quiero creer que va a la inversa. Como espejo. Entonces deben coincidir. Por lógica, deberían coincidir los signos. Porque si lo hago al revés. No, de todas formas. O sea, que si lo quisiera girar. Para coincidir más con menos. No quedaría esto. Entonces yo creo que es menos con menos. Y más con menos. Vamos a intentarlo. Y no nos preocupen. Espero no regarla. Wow, tengo miedo, ¿saben? Wow, sí. Costó un poco de trabajo. Pero lo hemos logrado. Wow, y así queda el control. Ok. Regaremos de lado estos. Y seguiremos viendo qué más nos sorprende. Y bueno, pues vamos a ver qué más podemos encontrar. Esto no sé qué sea realmente. Wow, ok. Esto quiero creer que es el... A ver, espérenme. Creo que es para colocar el mando realmente. Entonces, a ver. Voy a ver un poquito de zoom. Wow, sí es como si fuera el control. Más bien, el portamandos. O el soporte para los mandos. Para hacerlo un solo control. Al parecer... Wow, está muy bonito en mi seño. Realmente me remonta a otros controles. Que ustedes igual ya sabrán. Pero vamos a ver qué tal. Vamos a intentarlo. Quiero creer que es lo mismo. Como coloqué la correa. O sea, como coloqué la correa. Quiero creer que es como voy a colocarlo aquí. O sea, entonces vamos a ver. ¿Tienen que hacer clic o qué? No sé si escucharon ese... Pero sí. Y ahora va lo bueno, chicos. Porque voy a tratar de quitar... Espérenme. Voy a tratar de quitar el... Este... O el Joy-Con de la correa. Y quiero creer que este botón es el de... Obviamente para jugar. Este no. Entonces no tiene otro dispositivo o otra plaquita o alguna... No sé, algún otro botón como para remover. Entonces yo creo que es de aquí. Y como lo metimos, vamos a sacar... Ah, miren. Sí, 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 sí. Ok, ya entendí. Vamos a cerrarlo otra vez. Para removerlo, vamos a presionar este botón. Presionamos y subimos. ¿Escucharon? Y corramos. ¡Oh, wow! Lo hemos logrado. Perfecto. Seguimos. Y vamos a hacer lo mismo ahora. Colocarlo para remando. ¡Wow, amigos! Está increíble esto. De verdad, me estoy enamorando. Está increíble. O sea, realmente está súper, súper padre. Ya sé que te acomodes acá o acá. Como sé que te acomodes, de verdad. Está muy, muy bonito el diseño. Me gustó. Pues... Creo que aquí no hay nada. Y, ok. Tenemos esta caja que no sé qué sea la caja. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Con cuidado. No vais a tirar algo, Regina. Ok. Tenemos una caja. ¡Ah, ya, ya, ya! Ok. Esta caja es... La base, amigos. Esta es la base del Nintendo Switch. Aquí creo que se puede ver. ¡Wow! Está muy, muy... O sea, realmente es muy ligero todo esto. Dios. Me asusta que sea... De verdad. O sea, que no sea un juguete. O sea, si es un juguete. Pero realmente no pesa. O sea... Vamos a ver qué hay aquí. ¡Wow! Creo que aquí están como en las... Ah, sí. Son las entradas para los adaptadores. Creo que sí se alcanzan a ver. Para el cable USB. No, espera. Sí, cable USB. El HDMI. La entrada tipo C. Y aquí creo que lo vas conectando. Y sale... Tiene esta entrada. Y aquí es donde va a entrar tu pantalla. Tu Nintendo Switch. Esta, por lo que sé. Esta es la que vas a poder... Como, digamos... Es la base. Para que cuando quieras conectarla a tu pantalla. Y la puedes dejar ahí, igual. Guardada. Y pues vamos a... Ahora sí. La más preciada consola. La vamos a armar. ¡Wow! Y sí, esto, amigos. Ahora sí. Aquí me ven. Hola, hola. ¿Se están viendo, amigos? Pues esta es la consola. Realmente es muy, muy... Realmente es muy ligera, ¿saben? O sea, también el tamaño es muy práctico. Ok. Omitamos que yo me refleje. Pero esta increíble consola sí es un... ¡Wow! Es un transformer. Realmente, o sea... Como sea que te acomodes con los controles por separado. O sea que la uses así a tu pantalla. Está increíble. O sea, de todo esto, lo mejor es que es portátil. O sea, si estás jugando, puedes llevártela a la casa de tus amigos, con tus primos. Incluso salir, para que todos puedan seguir tu juego. Eso está increíble. Que voy a aclarar que no trae juegos. Entonces tengo que conseguir el juego para intentarlo probar. Pero podemos ver aquí. Este es el botón de encendido de apagado. El volumen. La bocina. Y este es quiero para los audífonos. Y esta apertura es para colocar la... Obviamente, la tarjeta de videojuego. Entonces vamos a... No, creo que es abajo. Y de la parte de abajo podemos ver la entrada. Tipo C. Y creo que ya. ¡Wow! Pero podemos ver. Es esta belleza de consola, amigos. De verdad. Ok, vamos a intentarlo armar. Ok, si lo logramos con el mando... Con la correa, perdón. Vamos a intentarlo botar de ahora del mando. Ok, presionamos. Vamos a presionar. Estamos teniendo complicaciones. Ah, no, miren. Ya salió. Apretamos. Y sacamos. ¿Acuadra, amigos? Ok, repetimos. Apretamos el botón. Y no puedo con mis uñas. Ahí está. No salió. Ahí está. Vamos a regresarlo. Ahí está. Apretamos. No puedo. A ver, espérenme. Voy a girarlo. Vamos a apretar. Bueno, lo que voy a hacer es apretar el botón. Y ya vieron. Súper, súper sencillo. Tienes cuidado de forzarlo. Vamos a sacarlo. Cha, 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 cha. Listo. Que es así. Wow, está increíble, amigos. Y está súper bella. De verdad, la amo. Ok, vamos a ver si tiene pila. Se dice que primero cargar. Pero vamos a ver si se prende. ¡Oh, sí prendió, amigos! Yo pensé que no. ¿Por qué? Como decía que primero cargaras. Vamos a prenderla. Vamos a ver qué tal. Nintendo. Tuve que bajar todo el brillo. Porque realmente no se ve nada. Ok, ahí creo que se ve. Disculpen si bajó mucho la imagen. Pero realmente no se ve nada. Entonces vamos a darle a aceptar. Aquí nada más seleccioné el idioma y la región. Y vamos a ver si se ve. Aceptar. Siguiente. Siguiente. Aquí nos pide obviamente configurarla a la red. Vamos a darle a aceptar. Obviamente podemos ver que es touch. Y pues aquí vamos a seleccionar la zona horaria. O ya sea que lo manejes con tu dedito que es el touch. O mediante los comandos. Aceptar. Y bueno, vamos a ponerla. En este caso tiene que conectar a la televisión más tarde. Y se acopla los Joy-Cons de la consola. No aprima ningún botón al hacerlo. Ok, dice que quitemos los controles sin mover ningún otro botón. Mantén oprimido el botón de extracción. Desliza los controles hacia afuera. Ok, voy a parar tantito aquí. Listo amigos, ya quité los mandos. Bueno, los Joy-Cons como mencionaba. Ok, se alcanza a ver. Dice selecciona, seguir con la palanca izquierda. Y oprime A en el control derecho. Puedes utilizar la consola con los controles Joy-Cons. Acoplados o desacoplados. Elige el modo que prefieras y continúa con el proceso de configuración. Ok, bueno, no vale que aceptar. Listo, hemos llegado. Dice elige un ícolo y un apodo. Bueno amigos, este creo que ya es el rollo de configuración, de generación de cuentas. Y pues desde aquí vamos a dejar el video. Espero que te haya gustado, en verdad. Ya había estudiado desde hace mucho tiempo un unboxing. Realmente no sabía qué mostrarte, qué enseñarte. Pero creo que esta fue la mejor oportunidad. Ok, se ve otra vez. Y volvemos a la luz. Lo hemos tenido. Ok. Pues espero que te haya, en verdad, ha gustado este unboxing. Espero que te gusten este tipo de... De... De videos que te estoy empezando a traer. Ya extrañaba hacer uno de esos. De verdad que me emociona saber qué hay en la caja. Y hasta aquí el video, amigos. Nos vemos en el próximo. Yo soy Rey. Cuídate mucho. Y nos vemos en los próximos videos. Bye, bye. Chau.